¡Aplausos! Para brindarle los soles, para eso estamos aquí Y hoy somos los anfitriones, un orgullo para mí ¡Que reque! 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 Traigo versos a granel, para cantarle a mi pueblito Traigo versos a granel, para cantarle a mi pueblito Pa' cantarla mi pueblito, traigo besos a grande Como soy amigo fiel, su atención la necesito Mauricio, Eduardo y Miguel, y te amo con gallitos ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Se ve el gusto de la gente, su atención muy distinguida Su alegría es muy distinguida, se ve el gusto de la gente Se ve el gusto de la gente, su alegría distinguida Con alegría distinguida, se ve el gusto de la gente Gusto de estar nuevamente, en esta fiesta querida Y aquí el señor presidente, da su cordial bienvenida ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Saludos a todos los ríos, que escucharán enseguida Que escucharán enseguida, saludos a todos los ríos Saludos a todos los ríos, que escucharán enseguida Que escucharán enseguida, saludos a todos los ríos Yo también traigo a todos los ríos, para darles la bienvenida Para que me perdo el río, dijo a mi tierra querida ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué?